Francisco Domínguez Brito es uno de los presidenciales del PLD de cara al año dos mil veinticuatro y a continuación en primicia les traigo la jugada que acaba de implementar Francisco Domínguez Brito para hacerle frente de tú a tú a Danilo Medina tanto en la presidencia del partido así como en la nominación a la candidatura presidencial del dos mil veinticuatro. Si aún no te has suscrito a Impolíticamente Correcto es tiempo de que lo hagas y te unas a nosotros en la meta de llegar a los cien mil suscriptores estamos también en la web triple W impolíticamente correcto punto com y estamos en Facebook a Neudi Santos de O y hablando de web un saludo a la gente de triple W controlando elegido punto con la diáspora dominicana que se informa de todo lo que ocurre en nuestro país y también ve los capítulos de Impolíticamente Correcto a través de triple W controlando elegido punto con con J porque se refiere al barrio de Santiago. Danilo Medina necesita de manera urgente garantizarse la presidencia del partido de la liberación dominicana porque eso es lo que lo ratificaría al menos en la visión de Danilo como el líder de ese partido pero amén de eso Danilo Medina necesita también sentir que él tiene poder en ese partido más allá de lo económico y la única forma de lograr eso es siendo candidato presidencial de ese partido en el año dos mil veinticuatro como Danilo lograría eso ni él mismo lo sabe a este segundo pero siente la necesidad de vencer todo aquel obstáculo que le impida llegar a ser al menos tres veces presidente de república dominicana tal como su gran adversario político leonel fernández ya lo ha logrado pero ese mismo Danilo Medina ha dicho que quien aspire a ser presidente del partido no puede a su aspirar a ser candidato presidencial y viceversa es decir el que sea o quiera ser candidato presidencial no puede ser presidente o secretario general del partido pero él en su fuero interno sabe que anhela sabe que quiere conquistar las dos cosas es decir ser presidente del partido y ser presidente de la república dominicana por lo tanto no es un error concluir que cuando Danilo Medina dijo aquello de que si tú quieres ser presidente del partido no puedes aspirar a ser candidato sencillamente estaba estaba lanzando un ardit una mentira más para que aquel que fuese o que pecase de ingenuo pues simplemente cayese en el gancho pero creo que francisco dominguez frito francisco javier garcía el mismo andrés navarro abel martínez por cierto apoyado por gonzalo castillo como revelé hace ya tres semanas en esta plataforma son elementos lo suficientemente inteligentes como para no caer en ese en esa trampa de danilo medina ahora bien a este segundo hay un elemento incuestionable en danilo medina un digamos un aspecto fáctico que nadie puede negarle en teoría todo aquel que quiera ser candidato del pld en caso de que no sea danilo medina pues necesitaría el apoyo la bendición del expresidente por el hecho de que en verdad es el elemento en ese partido que tiene la mayor cantidad de dinero posible para servir de mecenas en o mecenas en cualquier campaña política pero esto que acabo de decir es algo del conocimiento del dominio de todos los agentes políticos importantes en ese partido del comité central para arriba quizás usted lo desconocía porque no necesariamente tiene que estar al tanto de todo eso ese ese emporio que creó danilo medina es lo que le garantiza a él que en el pld a danilo se le necesita ahora bien haciendo precisamente un reconocimiento de campo y aterrizándose en esa realidad es que francisco domínguez brito ha hecho una jugada muy atinada muy inteligente muy pertinaz y es muy simple bueno si tú tienes dinero y nosotros tenemos que cogerte raya a ti por eso pues yo que soy un candidato potable lo que tengo que hacer es buscar el apoyo de alguien no en términos económicos que crea en este proyecto pero antes de revelar quién le pasó a dar apoyo a francisco domínguez brito para hacerle el tú a tú a danilo medina hay algo que usted tiene que comprender todo partido no es un proyecto solo político es también un proyecto económico y la parte económica de ese partido no la representa necesariamente el candidato el diputado el senador el regidor no 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 la parte económica de un partido la representa el empresario detrás de ese proyecto ya hemos sabido que en muchos casos estos empresarios no necesariamente están vinculados a los negocios más blancos sino que están pues tipificados no están colocados en el espectro más oscuro de toda sociedad principalmente en sociedades como las nuestras donde no hay mecanismos tan fiables para regular la transparencia de fondos entonces una vez reconocido esto usted entonces se percata de la necesidad no de los políticos de tener ese brazo económico detrás pero ese brazo económico no viene solo con el apoyo sino que ese empresario tiene una agenda que en muchos casos dista mucho de la que tenía al menos mentalmente atrasada ese candidato eso para muchos es un secreto a voces pero por increíble que sea muchas veces nos nos perdemos en eso francisco domínguez brito salió a buscar apoyo económico de plata de dinero para contrarrestar el emporio económico que ha creado danilo medina y que está dispuesto a base de papeleta a aplastar a quien sea en el pelé de y quién es el empresario con el cual se ha dado ese entendimiento para que francisco domínguez brito no tenga miedo a la hora de enfrentar danilo o señores el empresario también de santiago porque recordemos que francisco domínguez brito es de santiago el empresario manuel estrella el mismo hombre que fue beneficiado por danilo medina amén o a pesar de que discutió fuertemente en palacio con danilo pero tenemos que recordar que quizás el hecho de que él se viese beneficiado por obras en el gobierno o en los gobiernos de danilo medina tiene que ver con un hecho que que escapó a la voluntad de danilo y es que manuel estrella se agenció él por su parte ser la dupla o ser la otra parte del binomio en república dominicana de la polémica constructora aquella en el momento que manuel estrella logra por su vía ser el representante en república dominicana de los intereses de esa constructora pues entonces inmediatamente se convierte en un elemento necesario para el estado porque entonces todo lo que se vaya a despachar con la constructora tiene que caer donde él y en ese ejercicio el empresario logra hacer lobby para que le caigan otras obras que no necesariamente están vinculadas a la constructora es decir es su unión en república dominicana con esa constructora lo que le garantizó a manuel estrella que los gobiernos de danilo medina tenían que despachar con él sí o sí por lo tanto el hecho de que manuel estrella decida apoyar a francisco domínguez brito para aguarle déjame déjame ir para atrás otra vez oigan el hecho de que manuel estrella decida apoyar a francisco domínguez brito para aguarle la fiesta a cualquier pretensión política que tenga danilo medina no tiene que ser visto necesariamente como una traición de manuel estrella por lo que acabo de explicar sino simplemente como un la continuación no de de las jugadas políticas dentro del pld manuel estrella entiende que danilo medina no tiene futuro y él está invirtiendo su capital en un elemento que él entiende que si tiene futuro que es francisco domínguez brito y esa es la revelación que acabamos de hacer en la plataforma impolíticamente correcto quién va a aportar la plata para que francisco domínguez brito pueda salir a flote el empresario de santiago manuel estrella y su grupo que es a este segundo uno de los emporios económicos más importantes de república dominicana ahora si ustedes me preguntan a mí quién tiene más dinero el emporio económico que forjó danilo medina o el grupo de santiago del cual manuel estrella es el más genuino representante honestamente yo no sabía decirle quién tiene más dinero pero yo diría que van ahí van ahí